En este video, enfocaremos en el currículo para niños de 4 a 5 años de edad. ResourceWell también ofrece versiones simplificadas de estas lecciones para niños de 2 y 3 años de edad. Mientras van llegando los niños, dele la bienvenida individualmente e invite a cada uno a abrir el cofre del tesoro. Dicho cofre puede ser cualquier cajita decorada por el profesor. Al abrirlo, los niños descubrirán pegatinas o una estampilla de mano. Este pequeño regalo no solamente introduce la historia, sino que también involucra al niño en la lección y es una buena distracción para algún joven que puede estar un poco nervioso o tímido al principio. Cuando todos los niños estén presentes, enséñales el versículo del susurro. La clase repetirá el versículo del susurro a través de toda la lección. Muchas veces, es la respuesta a una pregunta que usted hará más adelante. Conociendo el versículo del susurro, le da a los niños confianza y les ayuda a recordar el propósito de la historia. Puede usar las señas de mano que se encuentran en la guía o puede inventar sus propias señas. Una vez que el niño se sabe el versículo del susurro, él o ella puede unirse a los demás en juegos libres hasta que todos los niños hayan llegado. Los juegos libres para niños de 4 y 5 años de edad pueden incluir rompecabezas, bloques o cualquier juguete que pueda ser compartido. Dirija a los niños de edades de 2 y 3 años al centro de actividad para un tiempo de juego más estructurado. Después que cada uno haya recibido su estampilla y aprendido el versículo del susurro, es tiempo de ordenar los juguetes usados durante los juegos libres. Además, la canción de la limpieza o una parecida es una buena manera para ayudar a los niños a hacer la transición al próximo segmento. Para las edades de 4 a 5 años, el segmento de adoración es llamado tiempo de alabanza. Durante el tiempo de alabanza, puede juntar todos los grupos en un mismo lugar para adorar todos juntos. Si esto no es posible, asegúrese de designar una área específica en su aula para el tiempo de adoración. Para ayudar con la transición, toque la canción del tiempo de alabanza mientras los niños se mueven a esa área. Adoramos a Dios por quien Él es, centrándonos en uno de sus atributos. Cada unidad explora un atributo diferente de Dios, como el Dios proveedor o el Rey que conoce nuestros corazones. Durante el tiempo de alabanza, es muy importante que los niños le vean adorando y alabando a Dios. Si los niños le ven completamente involucrado en la adoración, cantando, moviendo las manos y orando, ellos le seguirán e imitarán su actitud. Durante la adoración, los niños cantarán el versículo bíblico de la unidad y otras canciones relacionadas al atributo de Dios o la lección a tratar. Le recomendamos cuando cante que haga movimientos con las manos y que se desplace en el aula de alabanza para favorecer la participación de los niños. El tiempo de alabanza también incluye una ilustración. Es un espectáculo de marionetas o una historieta que puede ser leída por el líder de adoración o un voluntario. Durante el espectáculo de marionetas, el líder de adoración interactúa con Delbert el burro y Lelo el cordero. Los niños se encariñan con estos personajes y anhelan verlos a cada vez. Ellos aprenden junto a Delbert y Lelo sobre las historias bíblicas y cómo aplicarlas a sus vidas, sea a través del espectáculo de marionetas o al oír la historia del cuento. Durante el tiempo de alabanza, el líder de adoración también repasa el versículo del susurro y colecta una ofrenda. Mientras pasa de adoración a la palabra, es ideal cambiar de aula o ubicación en la ola. Puede ser tan simple como sentar a los niños juntos sobre una sábana en una esquina especial del aula. Lo que sea que haga, la actividad física les ayudará a mantenerse enfocados cuando escuchen la historia bíblica. Antes de empezar la historia bíblica, recite el pacto de la clase con sus alumnos. Recitar esta promesa ayuda a los niños a calmarse y a concentrarse en la historia que va a contar. Una vez que haya hecho esto, saque la Biblia y trátela como un tesoro especial. Puede recompensar el buen comportamiento de un niño pidiéndole que le traiga su Biblia. Use apoyos visuales como una imagen, una muestra de las manualidades o un objeto físico que se relacione con la historia. Para contar la historia bíblica, puede leer el poema Observa la palabra o, si prefiere recitarlo en sus propias palabras, asegúrese de incluir cada punto del poema. Después de haberle escuchado recitar la historia, la lección presenta dos preguntas. Los niños responden a una pregunta al repetir el versículo del susurro. Siempre encontrarán la respuesta a la segunda pregunta en la Biblia, porque queremos que los niños sepan que la Biblia es el lugar donde vamos a buscar respuestas. Las preguntas son simples y ayudan a los niños a obtener confianza en su entendimiento de la historia. El segmento del camino para edades de 4 a 5 años incluye manualidades, un bocadillo y dos juegos, todos diseñados para reforzar la historia o la meta de la lección. Las manualidades y los juegos pueden ser presentados al mismo tiempo en áreas diferentes del aula, o uno a la vez, dependiendo del tamaño de su clase y de su estilo de enseñanza. Si los materiales para las manualidades no están disponibles, use la página para colorear como su arte manual. Haga las preguntas de las manualidades mientras los niños trabajan en su proyecto manual para iniciar la discusión y reforzar la historia y el objetivo de la lección. El bocadillo también hace relación a la historia e incluye preguntas de discusión. Los juegos son simples, pero muy importantes, porque al usar sus cuerpos los niños logran reforzar la historia o el objetivo aún más. Las manualidades, los juegos y el bocadillo son elementos claves para la enseñanza de la lección bíblica. Después de las actividades, es tiempo de pasar al círculo de oración. Siente a los niños en un círculo y ore por ellos. Camine alrededor del círculo y ponga sus manos sobre el hombro de cada niño y diga en voz alta el nombre de ese niño, elevándolo al Señor. Si tiene un grupo muy pequeño, puede mencionar las peticiones específicas de cada uno, pero mantenga el tiempo de oración corto para no perder la atención del grupo. Recuérdele al niño que Dios ya conoce sus necesidades y luego eleve el nombre de aquel niño a Dios. Usted verá cómo los niños ponen atención cuando usted menciona el nombre de cada uno al orar por ellos. Esta oración fortalece el entendimiento del alumno acerca del amor de Dios y de su cuidado para con nosotros. Los niños siempre se acordarán de la manera en la cual usted oraba por ellos, lo que impactará sus propias vidas de oración y les ayudará a desarrollar su relación personal con Dios. Al llegar a este punto, si aún le quedan más de cinco minutos, puede dirigir a los niños a una de las actividades incluidas en el segmento Tengo Tiempo. Ahí encontrará la actividad Decir y Hacer, en donde ellos actúan el poema Observa la Palabra con Movimientos. También encontrará dos juegos que les ayudarán a recordar el versículo bíblico de memoria. Estos juegos son los mismos a través de la unidad. Por lo tanto, los niños se familiarizarán con ellos y terminan siendo favoritos. Si aún tiene tiempo y quiere leerles una historia, asegúrese de leerles una que los conecte con la meta de la lección. Cuando solo le queden cinco minutos, es tiempo para el segmento de los últimos cinco. El segmento de cierre es el tiempo para recordarles que pueden usar sus manualidades para explicar la historia bíblica a sus familiares. Les sugerimos que use una bolsa de papel con el nombre del niño para que junte el estudio bíblico, el juego de reflexión y oración, las manualidades y cualquier dibujo que haya coloreado para llevárselo a la casa. La tarjeta del juego de reflexión y oración presenta el pasaje de la historia bíblica, una oración y una actividad para que el niño la disfrute con los miembros de la familia. Esto lleva a la historia bíblica y la meta al hogar. Es una herramienta para ayudar a los padres a tomar la dirección en guiar a sus hijos en el crecimiento espiritual. Es nuestra esperanza que cada niño regrese a su hogar no solamente conociendo un poquito más sobre quién es Dios y de lo que Él ha hecho, sino también habiendo conocido el amor de Dios y su bondad.